¿Quién te hizo muñeca tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá Invita a ser un falce del amor Que la naturaleza en ti formó Muñeca, eres tan linda, cual linfa del amor Te empregas con tu canto angelical Y tu rico trino musical Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Amor lindo Te extraño mucho mi vida Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Tan linda y tan bella Tu boca de grana, muñeca doncella Eres el encanto del mar que te besa Precioso capullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá Invita a ser un falce del amor Que la naturaleza en ti formó Muñeca, eres tan linda, cual linfa del amor Te empregas con tu canto angelical Y tu rico trino musical Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Muñeca, Manizales, tu linda mujer Muñeca, Dios te hizo tan solo para el mar Questa quedará a ser tan solo para el mar Gracias por ver el video.